¡Hola ch pract mas jugando! Black Ops 3 en partida privada con un amigo y digan hola 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 ¡Hola! ¡Ay loco! No, 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 ya, 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 ya... Hola, hola 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 por favor, no me dejen solo loco 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 me dio risa porque el vídeo que ellos hicieron como que en la plaza esa que estaban unos se quedaban y los otros caminos no normales a ver quiénes eran quién empezamos empezamos caballero empezamos 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 y yo como 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 no juego quick como pasa el rato yo voy a hacer una vergüenza para los que vean ese vídeo por qué qué vas a hacer la última vez que jugué fue hoy y fue ahorita el último este sitio es la cuánto es 30 no me mataron loco esto está bien difícil a ver si lo a ver si los suscríbete de blu son gringo ustedes son los churros de estúpidos hablan un lenguaje diferente por favor hablen inglés churros de estúpidos puertorriqueños y un cubano y lo que falta lo que se falta es que se una a que el puertorriqueño pero él habla ahora mexicano en serio él habla mexicano un puertorriqueño aquí quién aquí qué mierda eso mismo usted no lo conoce yo voy a ver eso y es que como es eso es que como es que éste lo encontró un truquito poniéndole silencio el lago en verdad no tenía que otra cosa ponerle estamos jugando un grupo completo un grupo completo no escucho a crazy tras de mí aléjate no lo mato no lo mato no lo mato loco estoy como que tan porquería como que el sniper me toca loco hay laggeo hay laggeo yo mato a la gente y un segundo después mueren a mí me laggeo de momento no estoy en tiempo que me laggeo de momento o sea yo no tengo laggeo pero el juego está como que lento porque yo mato a alguien y un segundo después esto muere se lo dice que carajo fuera de frente a frente ninguno muere fuera catarro ok fuera catarro yo quiero venir fuera catarro fuera catarro fuera catarro no ese no fue fuera para ahí eso fue para adentro oh no se que fue eso no se como fue eso ¿quieren ver algo? no se maten no se maten ven a para el carro azul y no se peguen dale ven aca no se maten no se maten no se maten no se peguen al carro que ño soy que ño soy que muñeco Ete el que esta frente mio que muñeco eeeeh ah ahora va a ser gravity spikes tu eres purifier yo creo oh my god se acaba de matar a mi mismo que bruto go go en serio gole del mago que embustero no no acaso en el borrico y todo despues cuando despues se fue de juego despues nunca se unio despues nunca se han unido despues nunca se han unido despues nunca asistio fue parte de nuestra imaginacion A diablo, pues. Yo, 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 yo hablo mucha mierda con mi, con mi imaginación, entonces. Una imaginación. Yo quiero ver eso. Una imaginación muy fuerte, oye. Wow. Ah. ¿Quién va primero? Espera. Ya, que me voy. Ah, te vas. Ok. Adiós. Adiós, compañeritos. ¿Quién va primero? ¿Qué rayos? No se muere, loco. No se muere. No se muere. Yo no estoy ni jugando en serio, mano, porque, o sea, estoy bien porquería. Ah, hermano. Va ganando PredatorLol. PredatorLol va fuerte, oye. Predator, le mete. Mere este cabrón. ¡Oh, oh, oh! ¡Hecho! ¡Hecho, vete! ¡Qué pusteros! ¡Hecho, no es que...! Predator, tú, ya tú sabes, 30. Quiero ver eso. Quiero ver eso. Predator es buena, Predator. Luego, como que no es en el puente, usted apunta como que más rápido. Eso demora mucho. ¡Uy, Dios mío! Me dio un infarto ahí. ¿Oíste, Predator? ¡Ay! ¡Qué solución! Quiero ver eso. ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué infarto me iba a dar ahí si lo asigues. ¡Eso, estoy bien porquería! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gorlen! ¡Gorlen! ¡Gorlen, yo te quiero decir que yo ni te disparé a ti, ¿sabes? Yo disparé para el lado y no sé cómo te maté. ¡Por eso es! ¡No te voy a automóvil! ¡Mira! ¡Mira eso! ¿Cómo el carajo? ¡No! ¡Esto está loco! ¡Ay, Blue! ¡Eres un tremendo aprovechado, mano! ¡Pero, José! ¿Cómo te hiciste lo del firebreak con el... ¡Ah, me he parado! ¡Me estoy acercando, me estoy acercando a Durakito! ¡Dale, dale, dale! ¡Puedo ganar, puedo ganar, puedo ganar! ¡A Durakito! ¿Por qué estás acercando a Durakito? ¿Cómo? ¡Tú dijiste a Predator Durakito! ¡Ay, señor, Jesús! ¡Ah! ¡Mala mía! ¡Tiene problema! ¡Mala mía, madre! ¡O sea, yo sé que no te tienen la misma voz, pero... ¡Por favor! ¡Ni tanto, loco! ¡El nombre, el nombre! ¡Ok, el nombre! ¡Ok! ¡Thank you! ¡Una cosa! ¡¿Cómo tú?! ¡Duraquito en un! ¡Predator no puedo ver! ¡Y Predator ni habla! ¡Ahí está! ¡Exacto! ¡Verdad como un! ¡Uy, eso es el nombre! ¡Macho! ¡Apera, tome que haya más mal aquí en Delti, loco! ¡Porque estábamos haciendo risca! ¡No, no, 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 no! ¡Y por eso nada más te cayó mal! ¡No lo mate! ¡Ahora! ¡Ahora lo mate! ¡Loco! ¡Era un decir! ¡Dios mío! ¡No! ¡No como todos a serio! ¡Siento mis nepres apuntando como que súper lento! ¡No sé! ¡Y cómo el rayo va a sentir! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Fuera, Catarro! ¡Te quiero! ¡Fuera, Catarro! ¡No, me viste cuando me puse a hacer música! ¡Ay, baby! ¡Uy, uy, uy! ¡Dale, Predator! ¡Dale, Predator! ¡Ah, ok! Sí, ahí, me caí. ¡Me da un cuidado con Predator! ¡Se me va a quedar el bellaco! ¡Ya tú vas a ver el tricho! ¡Qué voy a hacer! ¡Ahora viene, Predator! ¡Ahora viene! ¡No lo va a ver como mismo mataste a quien fue! ¡Colateral! 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 ¡What?! ¡Bity! ¡Colateral! 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 ¡Y ya, ahí va! ¡Loco! ¡El muñeco dice ¡Churn up the heat! ¿Sabes por qué significa que tengo el profile ready, pero en realidad hago el de eso? ¡El Gravity Speaks! ¡El Gravity Speaks! ¡Crazy, salte pa'l carajo! ¡No, no, no! ¡Este cabro! ¡No, no, no, no! ¡Ya a veces me veo que estaba en mi espalda ahí! ¡Este, ve subiendo como que tu sensitividad ahora mismo porque... ¡Ay, pavito! ¿Verdad que sí? La tengo en ocho. ¡Oh, bueno! ¡Loco! ¡No, no! ¡Eso no es un 360! ¡Si Blue desot, Blue perdió automáticamente! ¡¿Por qué?! ¡Por qué, loco! ¡Súbela, ponen 10! ¡Ah, pues, espérate! ¡No me maten! ¡Ah, diablo! ¡Verdad, loco! ¡Blue está en uno! ¡Dando vuestras! ¡No estoy en uno! ¡Estoy en siete! ¡Diablo, loco! ¡Sólo un 360! ¡Papi! ¡Por lo menos un 360, loco! ¡Ah, pues, espérate! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Subir a casa! ¡Pérate! ¡Déjame subir la sensibilidad! ¡Ponlo por lo menos en 12! ¡En 12! ¡Ya está! ¿Quiénes nos faltan? ¡Ah, Crisín, Gorlen y yo! ¡Tan 11! ¡Tan 11! ¿Ok? ¡Predator era enemigo, ok? ¡Predator era vacío! ¡Hacho, mano! ¡Nos van a pasar! ¡Predator, matas a alguien! ¡O que sea! ¡Predator que no! ¡Yo no quiero salir de aquí! ¡Yo no quiero estar al lado de Predator! ¡En verdad que sí! ¡¿Quién se unió?! ¡Papi! ¡No sé ni cómo no le estoy dando a ustedes! ¡Los! ¿Quién fue? ¡Nah, eso no es mío! ¡Eso es amigo mío! ¡Ay, amigo mío! ¡Ah, amigo mío! ¡Ah, amigo mío! ¡Ah, amigo mío! ¡Oh! ¡Te jodió! ¡Eso no fue o nada! ¡Yo lo vi! ¡Eso no fue o nada! ¡Eso fue como que...! ¡No! ¡Dale! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo que te buscó! ¡Míralo que te buscó! ¡Dale! ¡Dale! ¡Míralo! ¡Dale! ¡Míralo! ¡Vámonos! ¡Gracias!